muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí de nuevo en el reto hardcore 2014 de los mamabichos vamos a continuar el reto a ver si llegamos al menos así conseguimos llegar al episodio 10 que siempre que siga vaya después de la del otro día que ya dejamos todo esto listo encontramos varias cositas allá al fondo tanto la lo que es el esto del agua el templo del agua y todo eso vamos a ver si acabamos esto ya lo ha acabado todo vale perfecto voy a intentar iluminar aquello también deje esto subido ya también sí sí todo esto está listo para que ya hice ya todo esto pues vale perfecto ya no perfecto eso por aquí eso por allá vale bien vamos a hacernos un de esto es que no sé el nombre ahora coño como ya necesito muchos carteles no me importa poner cartelito cogemos agüita vamos para adentro así encuentro la que quiero tío la madera que quiero no no sé si me haré daño o no vamos a probarlo perfecto vamos a probarlo otra vez vaya que hay nuevas actualizaciones muchas gracias generoso vale perfecto pues eso eran salas de cofres aquí vamos a hacer la sala encantamientos y la sala de las pociones vale que aquí abajo aquí abajo vamos a hacer lo de las pociones que tengo hacer agua infinita por ahí o sea que vale voy a ver si encuentro creo que con darkies al final de ahí al final de todo llevo hacha no llevo hacha jao 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 y me interesaría también muy muy y mucho conseguir eehh a ver voy a dejar estas cinco aquí por si las moscas conseguir traerme vacas y cosas así me voy a llevar una para allí por si las moscas y estas las hago hago panes mira ahora estas dos para mi ala venga pan hecho ya tengo comida me voy a hacer un hacha hacha está en el otro lado o sea el hierro está en el otro lado luro panaero ha llegado el panaero si tengo comida aquí de sobra tío vale con esto es suficiente con esto suficiente tirorito tito tirorito tito vale que más queda por aquí a ver que yo vea antorchas iluminar vale todo esto está más o menos bien iluminado vamos a iluminar un poquito más por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ahí está al menos que salgan allá abajo si tienen que salir alguno vamos a ver coño aquí ya tengo antorchas puestas aquí también ala 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 mira bonito queda todo por aquí ala 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 mira ya ha crecido otra vez ahí eso vale perfecto estoy bien iluminadito eh que no haya nada que se nos aquí nos dé por saco pasillo este pues ya lo he gastado todo yo creo que ya está bien vamos a ver a ver si encuentro eso porque ahí las maderas te la veto lo que pasa que a ver si llevo la armadura bien me podría llevar ya ovejas y irse encerrándolas a ver a ver como la hago vaca vale vale perfecto perfecto vale perfecto tengo una vaca más cerca tengo vacas más cerca de lo que pensaba eh creía que estaban mucho más lejos eso es una buena noticia lo más complicado van a ser los cerditos vamos a darle caña borrillo ahí va creo que con madera de darky salía la puerta que yo me gusta es que no sé si es con la de abeto o con la de darky ahora veremos no esta no es tendrá que ser con la de abeto toda esta es darky oh cerditos tío ah pero no tengo zanahorias para traerlos hostia pues no está tan lejos lo que pasa es que lo malo va a ser llevarlos por el agua eeeh se pigment u u u u u u u pigmen man mira hierro tío al loro que tengo hierro que tengo hierro ya delante pero bueno tenemos que ir a pegar otra expedición abajo eh a la cueva para coger hierro y todo eso y seguir ampliando todo lo que son estos porque me necesitan mucho material para lo que tengo en mente hacer espero no morir antes pero si todo lo que tengo que hacer tengo un hola conejito mira que gracioso pues toma y tu también al carajo picha a ver si llego maldito abetos lo que de esto me gustaría es que fui y dije hostia me tengo que llevar los saplings te acuerdas sabes quien se lo llevo no paquito chocolatero se lo llevo vale a ver a ver a ver a ver como me lo monto voy a llevar tu ladera esta a saco y que me den samplings hostia aguantazo puta que pario vale con esto haré las vallas yo creo con esto haré las vallas y aquí no hay abetos que yo quiero uff puf 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 ya sabéis que yo soy propenso a los accidentes en el destino y me pasa lo mismo me voy pegando hostias a cada momento muchos me dicen que como no me pierdo cuando me doy estos paseos largos y es siempre más o menos tener el punto de referencia de donde vengo sé que vengo de allí vale y si yo voy andando y me muevo para aquí sé que si me giro tengo que andar para aquí o sea es una de las cosas más sencillas de orientarse lo que pasa que tienes que tener siempre la la perspectiva tomada de decir coño estoy aquí de donde vengo desde allí vale vamos a ir a casa pues está está ya anocheciendo como es que está anocheciendo rápido si tengo el sol encima son las 12 del mediodía si el sol está hacia allí va a ser de noche si sale por allí es de mañana cuando yo llegue jugando más sobre todo a a retos por ejemplo un océan craft hay un océano un océan block un un sky block un ¿cómo se llamaba? este que estuve jugando últimamente me gustó mucho el crash Dante o algo así era que era como una nave que te estaba estrellada entonces tenés que ir haciendo unas misiones para para ir desbloqueando y por decir así sobrevivir ¿no? al accidente que has tenido póngatelo así más o menos menos mal que he dicho irme de para allí porque mira ya ya casi es de noche y todavía para llegar a casa quedan 100 bloques casi ¿cómo lo sé? no me lo he inventado ¿no? lo sé 100 bloques por decir algo pero no te creas que estamos mucho mal dejo de 100 bloques me refiero a comer espada en mano y a la casa ¡eh! no haber ropa jardín ¡hombre! amigo mío solo tú me tiras flechas me has dado un arco muchas gracias a ver si te despeñas tú me tiras flechas tú me tiras de todo ¿quién es ese hijo de puta que aparece? ¿esto que es Romeo y Julieta? ¿o qué? Romeo y Julieta uno hablando al lado del otro hola Creeper ¿qué tal? no me des la espalda por favor no bien vamos a hablar un poquito tú y yo va ¿cómo te ha ido el día? ¿ha sido chispeante? ¿eh? no me pongas esos ojitos a menos mírame cuando te hablo no te vayas por favor bien, mira porque es capaz de venirme alguno por la espalda ¿sabes? ¿no estarías haciendo una táctica para venir a reventarme por la espalda ¿no? bueno como veo que no contestas me voy a dormir lo menos que tengo que hacerme una puerta tío como sea me voy a hacer una puerta y a tomar por culo todavía sigues ahí ¿no? aquí te tiro una flecha ¿ese? como sea que todavía sigues ahí te voy a dar un galletón toma galletón nada tengo la flecha flecha y o sea arco con dos flechas le daré toma una no toma hostia una tarantela otro arco tío ojo ojo que me ha dado otro arco estas son las historias de Robin Hood ¿dónde ha sido eso? ¡eh! ¡cobarde! ¡cobarde! me ha dado más flechas sí esto es la sauna ¿sabes? bueno vamos a hacernos la la zona de los animales porque no no sé si hacerla en toda esta zona de aquí deforestarla todo esto un poco o o qué coño no es que no tengo ni idea de momento vamos a hacerlo aquí pequeñito yo creo podemos hacerlo aquí pequeñito vamos a hacer una puerta normal y corriente a tomar por culo nos vamos a cerrar ya paso de más tontería de que venga alguno y te reviente entero y luego ya cambiaremos suelo cambiaremos de todo y ya no me la juego más aparte me gustan estas porque tienen huequecitos para ver lo que hay detrás de la puerta ¿ves? se ve todo lo que hay detrás de la puerta tengo que tener más puertas por ahí lo sé pero bueno vale por aquí esto esto y esto vale las de estas me las voy a hacer de esto vale a ver así así y así no esto es la puerta y ahora creo que irán así las vallas sí me parece una timada ahora las vallas estas sinceramente me parecen una gran timada ahora 21 luego ya las pondremos chulas de momento vamos a traernos a las vaquitas a ver déjame que modifique esto por lo mejor nos va mejor allanar toda esta zona para poder meterlo aquí todo yo creo que si va a ser lo mejor si lo tengo todo lleno joder llevo mierda encima coño cojones venga todo para adentro todo esto para adentro va todo venga hola todo vamos ala no esto no esto tampoco esto aquí de momento esto 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 vale con esto mismo ya la es fuera vale perfecto ok pues empezamos aquí mismo mira un dos en serio venga ahí para las vagas vamos a buscarlas y las ovejas es que debería ser también ovejas tío pero las vacas son las que están más lejos y vamos a aprovechar hoy que tenemos todavía día ¿dónde estaban las vacas? por aquí vacas mirad cabrón no dice ni mu chistaco a ver tú vaquita vente conmigo vente con papi vente con papi vamos 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 oh se ha dado cuenta no no me ataquéis no esto que quede que quede constancia que no es san fermín eh esto lo mejor ahora vais a ver por qué lo mejor es venir así vale por qué lo digo que es mejor venir así porque me estás viendo lo que viene por ahí cosa que complica de cojones hostia que susto mala la de esto no he jugado hasta a mi viene la oveja bueno la mataré de dentro ya está este es un lío es mejor pero no en este tipo de vamos vaquita este tipo de terreno tío tío no pases de mi colega pero qué pasa hoy entre los creepers y vosotras venga todos pa' aquí todos pa' adentro venga vamos 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 paca soy como noe yo no soy por eso he dicho que no era era como noe chistaco vale tengo aquí vacas y ovejas ya las separaré por el momento tengo vacas y ovejas vacas pollos vacas pollos pollos vacas vacas pollos 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 vacas 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 para allá poco me interesa hacer las puertas aquí voy a hacerlo a continuación ahí va vale 3, 1, 2 ¡Ay, vaya! Que me quedo sin madera Y no he cogido sapling Es que soy tonto no lo siguiendo O sea, lo hago para que me den saplings Y me piro sin que me dé un puto sapling Vale, si no, da igual Mismamente Por nosotros Ya hace falta tres peños Vale, y la puerta aquí Con lo cual, si yo ahora hago esto A ver, mendruga Pasa para allá Pasa para allá Pasa para allá A ver, mendruga Pasa para allá Pasa para allá Pasa para allá Vale Separadas Muy bien Pues ya tenemos vacas y ovejas Perfecto Ya tenemos granja de dos cosas Hemos ido a investigar un poquito por ahí Tenemos granja ya de dos cosas Perfecto Esto va cogiendo ritmo Va cogiendo color Me va encantando, señores Me va encantando Y eso es bueno Porque me empieza ya a gustar todo Como va quedando Y es muy bueno A ver, menos aquí A ver Vale Bien Venga, va todo esto para aquí fuera Allá no Allá no Por aquí Esto por aquí Y vamos a ver Que tengo que llenar más por aquí Esto Mierda Ahora con toda la tierra que tengo que tener Voy a llenar todo esto de aquí ¿En serio? ¿Qué haces ahí, coñjones? ¿Qué coño haces ahí, tío? ¿Quién te ha dado permiso para entrar? Ahora estamos tú y yo Vamos a llenar un poco El tango de la muerte Después de hacer gilipollas Es una buena Es un buen momento para dejarlo La verdad Pues nada chicos y chicas Espero que os haya gustado el episodio de hoy Nos vamos encima de la camita Como normalmente siempre Lo dejo Recordad Que tenéis los otros compañeros Que también están haciendo el reto Pasaros para allí Para ver Con la diferentes Como vamos evolucionando diferentemente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, hasta luego